Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Garal y un viernes más os traigo el estado del juego para The Division. Ha sido un estado del juego cortito en el que se han tocado pocos temas, ya que el PTS sigue en su fase 2 y no hay mucho que comentar al respecto. Se ha hablado sobre el PTS de consola, sobre los eventos globales y cómo cambian la forma de jugar el contenido, sobre los dos nuevos eventos globales que están por venir y por último se ha anunciado un evento especial de fin de semana para los días 21 y 22 de octubre, el fin de semana próximo. Así que no me enrollo más, vamos a ponernos cómodos que comenzamos. Comencemos hablando sobre el PTS, aunque no hay mucho que añadir. Lo primero, algo que ya sabéis, el PTS para consolas lleva online desde el martes, por eso ha sido desde el miércoles que he podido subir vídeos sobre el mismo. Ya se han enviado los emails con las invitaciones al PTS a los nuevos jugadores y por otra parte se han enviado correos recordatorios a aquellos jugadores de consola que aún no han usado los códigos de invitación que se les envió. Así que mirad vuestras carpetas de spam por si acaso están ambos correos ahí. Sobre la fase 3 del PTS aún no hay fecha, pero las notas del parche se lanzarán un poco antes de su salida. Recordad que ya dije en el estado del juego anterior que la fase 2 se iba a alargar no sabemos hasta cuándo. Sobre los eventos globales nos comentan que asalto ha sido muy bien recibido y que a los jugadores nos gustó la velocidad a la que se podía matar a los enemigos. La verdad es que era un gustazo entrar en mitad de un grupo de enemigos y ponerte a matarlos disparando desde la cadera y corriendo a través de ellos, muy excitante. Esto obviamente cambia la forma de jugar y hacía que fuese muy divertido. Además muchos jugadores que llevaban tiempo sin jugar han vuelto y han llevado a los servidores al límite. Así que de ahí algunos errores delta que se han ido dando. Nos revelan también los factores en los que se basan para crear los eventos globales. Como los jugadores nos conocemos al dedillo las misiones, su objetivo es cambiar el modo de jugarlas para que ideemos nuevas tácticas para poder superarlas. Esta nueva forma de jugar el contenido debería de hacernos las misiones más excitantes e interesantes. Y ahora me pregunto yo, ¿qué preferís? ¿Eventos globales o nuevas e inéditas misiones? Porque la verdad llega un punto en que el reciclaje del contenido se hace insoportable. Decidme vuestra opinión en la caja de comentarios que igual hago un vídeo sobre ello. Sobre los eventos globales en el PTS, Strike y Ambush os traigo malas noticias. Tanto Apartamento de Angers como Lexington y Cielo Despejado son misiones que según los desarrolladores se hacen rapidísimo. Así que en el PTS recibiremos menos fichas de evento global cuando las completemos. Con esto quieren que hagamos otras misiones o solo las misiones de la lista del evento global en concreto. Nos dicen que están recogiendo feedback sobre esta decisión y que la ajustarán acorde al mismo. Pues aquí viene el mío, mal, muy mal. La forma de que la gente se centre en hacer las misiones del evento global no tiene por qué ser bajar las recompensas de las misiones que están fuera, sino subirlas de la lista de misiones. Así igual compensa en tiempo hacerlas del evento global en lugar de otras sin dejar de perjudicar a aquellos que tienen otra forma de aprovechar dicho evento global. Porque recordemos que durante los eventos globales normalmente el contenido PVE puede hacerse rapidísimo y puede ser el momento perfecto para farmear un Barret en Lexington por poner un ejemplo. En fin, veremos qué decisión toman y por supuesto os la informaré. Por otra parte nos informan de en qué consisten estos eventos globales, strike y ambush, golpe y emboscada en castellano. Para saber cómo funciona emboscada ya os hice hace unos días este vídeo que os dejo por aquí arriba. Así que no me voy a alargar en ello. Strike funcionará de la siguiente forma. Su tema, por llamarlo de alguna manera, son las explosiones. Así que supongo que golpe no será su traducción final. Mientras dure este evento, al matar a un enemigo este dejará caer una granada que hará daño a los NPCs a su alrededor. Y lo mismo sucederá con los agentes. Si nos hacen mucho daño explotaremos hiriendo a nuestros compañeros. Así que necesitaremos dispersarnos para no hacernos daño entre nosotros. Aún no puedo daros mi opinión sobre este evento porque cuando se activó el PTS en consolas ya había pasado, pero si vuelve obviamente tendréis vídeo. Sin embargo, comentan que el feedback fue bueno, así que espero mucha diversión del mismo. Por último, buenas noticias. El fin de semana que viene, los días 21 y 22 de octubre, habrá un evento especial en la zona oscura. El sábado 21 recibiremos recompensas extra de los suministros de zona oscura y el domingo 22 estos suministros caerán con mayor frecuencia. Así que aprovechad el domingo a tope para completar lo máximo posible la condecoración mío-todo mío que consiste en asegurar estos suministros. Y hasta aquí el vídeo del estado del juego, espero que os haya resultado útil. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales oficiales, tanto en Twitter como en Instagram y que para todo lo demás ahí tenéis la caja de comentarios. Y ya sabéis, pulgar arriba si el vídeo os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos y amigas y suscribíos, que eso siempre ayuda a seguir subiendo contenido. Muchísimas gracias por verlo, que tengáis un gran fin de semana y hasta la próxima. ¡Chao, chao!